Buenas tardes, soy Abraham González, le doy la bienvenida a Mesa Central en la agenda del día. El presidente reitera que la refinería de Dos Bocas estará en tres años y así corrigió al subsecretario Arturo Herrera, quien había hablado de un aplazamiento de esta refinería. Por otra parte, también hablaremos del reporte de ventas de la ANTAD. Estos son los temas que analizaremos hoy en Mesa Central. Comenzamos. Como ya le comentaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a retrasar la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco y aseveró que cuentan con los recursos para continuar con la obra que se tiene previsto terminar en tres años. El mandatario dijo que el anuncio de la licitación sobre la refinería se realizaría el 18 de marzo y esto, por supuesto, contrasta con lo dicho por el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien entrevista con el diario Financial Times. Dijo que la obra se retrasaría con el fin de dar recursos para aumentar la producción de petróleos mexicanos. Para hablar de este tema, por supuesto, me acompañan los colegas del Financiero, editores del Financiero, Atzayael Torres, Nayeli Ortigosa, Axel Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues parece que no hay comunicación. Un ejemplo más de que no hubo comunicación entre miembros del gabinete. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la primera lectura que le dan a este tema? No hay comunicación, pero la verdad es que se me hizo... Yo cuando la leí en la maya dije, bueno, es el proyecto estrella del gobierno del presidente. ¿Cuántas veces lo ha defendido de una y de otra y de otra forma? Esos proyectos estrella. Y sale el subsecretario a decir... No van. Siempre no va... Algo sabe, algo sabe. Claro, por supuesto. No salió... Yo pienso que es un escenario. De hecho, son ahorita las 6 y cacho de la tarde y no ha salido Hacienda a dar una postura sobre si va, si no va, qué es lo que va a hacer al respecto. ¿Por qué chocaron las versiones? ¿Por qué chocan las versiones? Exactamente. Creo que ahí no... Mira, lo que es una realidad es que el proyecto va con mucho atraso. Es una realidad porque platicando con industriales y con gente cercana al proyecto es que todavía no están los permisos. Las empresas que posiblemente podrían participar en las licitaciones para su construcción. ¿Pero esperábamos que ya estuvieran los permisos o no? Es que se supone que ya tendrían que estar para que en abril ya pudieras hacer la licitación. Pero esos permisos todavía no existen. Es más, los terrenos ni siquiera están preparados para una obra. Y lo del manglar que ya... Ese monte. Esos temas todavía no están resueltos, te lo digo. Los industriales están diciendo que ellos no van a participar hasta que no vean las cosas claras, porque evidentemente también habrá habitantes que se vayan a poner a la obra, porque todavía hay también incluso temas de uso de suelo, donde se va a construir la refinería de Dos Bocas. Cosas que según esto ya había avanzado el gobierno del estado de Tabasco, pero que dejó inconclusas. También queda claro que el gobierno está trabajando a marchas forzadas para sacar lo antes posible, antes de que termine el segundo trimestre de este año, la licitación. Aquí la cuestión es, ¿qué tan bien lo están haciendo? Las marchas forzadas pueden ocasionar errores, porque al final y al cabo, por querer sacar temas, alguna preparación, alguna situación, pues al final y al cabo, a lo mejor los permisos ni siquiera lo sacan correctamente, las licitaciones las sacan al vapor, o sea, porque estas licitaciones, pues como son cuestiones técnicas y lo sabe Zayael, son cosas muy puntuales que tienen que revisar. Sí, sí, claro. Entonces, al parecer, como dice Zayael, no hay una comunicación, hay una presión de Andrés Manuel, sobre todo su gabinete, de no, tiene que quedar porque tiene que quedar y el gabinete, pues obviamente, y por eso no ha salido haciendo hablar, porque dicen, mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Que le hacemos, claro. En este caso, yo sí me quiero regresar al punto que tocaste de la falta de comunicación, porque lo que habíamos visto hasta ahora era falta de comunicación entre las bancadas, entre el Congreso y la Presidencia, pero en este caso a mí me llama mucho la atención el propio gabinete y un personaje del rango de Herrera, o sea, alguien que definitivamente está metido y, como dices tú, algo sabe del proyecto. Además, la reacción del peso por la mañana, cuando él da esta noticia al Financial Times, la verdad es que es totalmente positiva. Mira lo que pasa. No, al mercado le gusta saber que, o le gustaría saber que este proyecto está cancelado, después se regresa cuando Andrés Manuel dice, siempre no, está en lo incorrecto y le corrige la plana a Herrera. O sea, que de un nivel de 19.42, que fue el que alcanzó por ahí de, bueno, en la mañana, gana, después al publicarse esta información ya por la madrugada, cae el tipo de cambio, digamos, gana el peso, como ya decías, porque al mercado le gusta esta opción y después se regresa cuando Andrés Manuel le dice, calma, la refinería. Sí, claro, y bueno, al menos mi primera lectura, diferencia de ATSA de esta nota fue, bueno, entró en razón, o sea, no necesitamos refinerías en el país, por mucho que él haya dicho, sí, es uno de mis proyectos estrella y tal, bueno, entró en razón, no se va a hacer la refinería, pues por eso fue que los mercados lo recibieron tan positivamente. En todo caso se va a aplazar, porque también eso fue lo que dijo Herrera, no dijo se va a cancelar, sino por lo menos se va a aplazar el... El proyecto, y también la otra lectura que tuve fue como, bueno, pues de ahí va a salir parte del dinero para los apoyos extra que nos dijo Ursúa que se iban a anunciar este mes para Pemex, ¿no? Entonces, esa podría ser otra parte, ¿no? El mercado dice, bueno, ahí hay dinero que ya no se va a ir a esta refinería, entonces podemos tener dinero para eso, ese apoyo que tanto necesita la petrolera. Ese es un tema importante específicamente, el tema de los recursos para la refinería este año están aprobados 50 mil millones de pesos. Ese equivalen a los 2 mil 500 millones de dólares que mencionó Herrera, o sea, corresponde perfectamente. Pero también, ¿cuántas veces durante la transición no vimos este tipo de problemas con Romo, por ejemplo, ¿no? Que Romo le decía... No, vamos a cancelar el aeropuerto, siempre sí, vamos a cancelar el aeropuerto. Las rondas petroleras, ¿no? Que siempre sí, etcétera, etcétera. Y también con la misma refinería, Rosyona le decía, no que sí en tres años, y luego salían otros del gabinete a decir, no, va a quedar como en cuatro y va a ser más adversión, o sea, también como que entre el mismo gabinete, no necesariamente con el Andrés Manuel, entre el mismo gabinete, luego no se pone de acuerdo. Había, en algún momento hasta se manejaron meses, ¿no? Para la construcción de la refinería, una refinería modular, es súper sencillo armar, casi que en un año. Como Legos. Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, de nuevo, esta refinería, este proyecto que ya decías, es una de las insignias, de los proyectos insignias de Andrés Manuel López Obrador genera esta fricción y genera estos choques en cuanto a las declaraciones que hace una persona que hace la otra dentro del gabinete. Ahora, interesante también el tema de, pues entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para capitalizar a Pemex? Y fíjate que me gustaría ver si dentro de la reacción que tuvieron los mercados, la reacción fue porque se cancela la refinería o la reacción fue también porque había un eventual paquete de estímulos para Pemex. O sea, ese es el gran tema también que yo creo que hacia adelante debe analizarse. Y creo también que Hacienda está tardando los minutos, cuentan, para decir si esta voz de Herrera es la voz de Urzúa, ¿no? Es decir, si es la voz de toda la institución o nada más. Es algo que está sobre la mesa, que se está planteando, que se está considerando como parte de cualquier escenario. O si tiene o cuenta el respaldo, puede el secretario de Hacienda. Mira, yo lo que veo es que Hacienda está haciendo la perspectiva. O sea, de cierta manera trata de no verse presionado a decir el proyecto sale porque sale. Porque esa es la idea de Andrés Manuel, que el proyecto salga y está moviendo a todas sus secretarías para que se saquen los permisos, se está mandando gente a Tabasco para que se trabaje en la tierra, para que se haga todo lo necesariamente legal, para que se hagan las licitaciones. Pero pues la Secretaría de Hacienda no puede presionar sus finanzas a esperar un proyecto que a lo mejor no se va a dar. Entonces, yo creo que el subsecretario salió a dar un poco de calma, a decir, calma, a lo mejor se aplaza y tú lo acabas de decir, Abraham, se va a aplazar, no se va a cancelar. Y retomando lo que dijo ayer Andrés Manuel, ninguno de los proyectos de infraestructura que se vayan a hacer en este sexenio se va a dejar inconcluso. O sea, la idea también es que sea un proyecto que se termine en este sexenio. Para cerrar círculos. Además, a mí me parece muy importante también, en el presupuesto aprobado para este año hay 2.500 millones para estudios de preinversión. O sea, creo que ese recurso... No es poco dinero además para los estudios, ¿no? Ese recurso podría realmente ejercerse durante este año, hacer todos esos estudios y tener un proyecto que tenga la suficiente viabilidad, conseguir permisos, o sea, negociar la tierra. No hacerlo con el vapor. Sí, 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 porque saben, o sea, lo que pasa y lo que hemos discutido en otras mesas es que el problema con la infraestructura aquí es que lo quieren hacer al vapor y al final se te echa encima a la gente. Tienes problemas con, no sé, ya te salió ahí un, no sé... Sobrecostos. Bueno, sobrecostos. Al hacer excavación te encuentras ahí algo prehispánico, ¿no? O sea, muchas sorpresas que al final trae una obra de infraestructura. Entonces, sí, probablemente, no lo sé, ¿no? Pero probablemente lo que están pensando es vámonos con calma, hay que aprobar primero una parte de este proyecto que podrían ser los estudios de preinversión, esta parte del presupuesto y después ya el resto, los 48 mil millones que son para la construcción, para la ingeniería, para toda esta otra parte ya mucho más grande del proyecto. Y que pareciera que, al menos en la generación del presupuesto o en la discusión del presupuesto, pues se tenía previsto que todo fuera rápido, ¿no? Porque te damos 2 mil 500 millones para los estudios de preinversión y además te damos los 40 mil para que empieces ya a construir. Sí, sí, sí. Pero aparte, ¿sabes qué? Ya el... La verdad es que el proyecto cuenta con todo el respaldo del gobierno local, del gobierno estatal. Cuenta con todo el respaldo en materia técnica por parte del gabinete, es decir, la Secretaría de Energía de Pemex, pero parece ser que el tema, que Hacienda no está muy de acuerdo. A mí, de todo lo que dijo Herrera, me llama la atención. Hasta que no se garantice que va a costar 8 mil millones, pues entonces que mejor no les den ni un peso, porque son proyectos que van a terminar costando más. O sea, y no es porque lo hagan al vapor ni nada, porque aparte es un proyecto que ya lleva meses desarrollándose. No es por eso. Así son estos proyectos. O sea, en una de esas te sube, o sea, te sube el precio del insumo hoy y así mañana ya tienes un sobrecosto. Entonces, si es un tema de que no pueden garantizar que va a costar 8 mil millones de dólares, pues la verdad es que mejor le cierren la cartera de una vez, ¿no? Si fuese el caso, porque no va a costar. Que son 160, serían más o menos 160 mil millones de pesos. De pesos, exactamente. Que serían más o menos 50, 55 por los tres años que estaría construido. Y recordemos que la Secretaría de Energía este fin de semana aclara, da una serie de información al respecto y dice que la refinería comenzaría a construirse a final de este año, que durante todo este año se van a llevar a cabo los trabajos de ingeniería, que también digo, ya estamos en marzo, o sea, ya no estamos en... Pero es que ese es el tema. Tiene que estar ya para las licitaciones. Las licitaciones estarán a tiempo. Se van a hacer el 18 de marzo. El 18 de marzo las van a... Sí. También. Ahora volvemos un poco al tema de Rocío Nález, también de la Secretaria de Energía, las declaraciones que ha estado haciendo durante el día de hoy. Pero también, pues, de nuevo, como en varias mesas lo hemos dicho, alguien ausente ha sido el director de Pemex, ¿no? Al final, ¿quién operaría esta refinería? No, fíjate que ahí sí, no coincido mucho. En el 15 de diciembre, cuando se presenta el proyecto allí en Tabasco, el presidente López Obrador fue muy claro y dijo, todo lo que tenga que ver va a ser con la Secretaría de Energía. O sea, no dijo... Y todo lo que tenga que ver con exploración y producción, con el director de Pemex. Ahí sí hizo esa aclaración que generó al interior otro tipo de problemas y ruidos, pero ella es la que está despachando, de hecho, ella es la que está mandando los oficios, ella es la que está viendo absolutamente todo lo relacionado con la refinería. E incluso fue ella la que pide que Herrera rectifique estas declaraciones, ¿no? Claro, claro. Ella es la que sale y dice, bueno, pues estamos esperando casi casi que salga a rectificar esta información. Claro, así de... Están... Lo que entiendo es que están jalando la cobija de un lado, no destapar el otro. Esa es la declaración que hace. Más adelante dice, pues, que venga Alonso Herrera y que él rectifique estas declaraciones. Cosa que, pues, como dice Atsa, o sea, son las seis de la tarde y no hemos visto ninguna declaración de Hacienda, aunque se les ha pedido evidentemente. Vamos a darle un refresh aquí al... Y otra vez volvemos al tema de la descoordinación, ¿no? O sea, tú mismo lo dices, ¿cómo no se va a involucrar el director de Pemex en un proyecto que claramente la empresa tiene que estar involucrada? Puesto. Y ahí se vuelve todo un desbarajuste y nada más vemos a Andrés Manuel como el jefe de ¡Entonces hagan algo! En fin, bueno, pues, esperamos, vamos a estar, por supuesto, atentos. Se podrá enterar de toda la información que vaya surgiendo de este tema a través de nuestras plataformas, a través de nuestra página de Internet. Conclusiones, 15 segundos cada vez. Lo de Herrera fue un grito de auxilio por el paquete de estímulos que se comprometieron ya a anunciar y que ya va a ser miércoles y no sabemos cuáles son esos paquetes de estímulos adicionales. Falta más comunicación en el propio gabinete con el presidente. Hay presión en el gabinete y eso puede explotar en cualquier momento. Aguas. Veremos, veremos. Vamos a ver también cuál va a ser la reacción de Herrera porque no va a ser fácil que salga Herrera a, pues, a desmentir o a dar una nueva versión de lo que dijo. Probablemente eso también genere tensiones dentro del gobierno de López Obrador.